¡Hola, mis niños! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Muy bien, eso me gusta. La Maerosa está feliz porque estoy en el colegio, aquí en la naturaleza, y con un lindo mural que lo tengo atrás. A ver, ¿qué hay en este mural? Hay dos niños, una niña. ¿Será Francisca? A ver, ¿y será Francisco? ¿O será que son ustedes, mis niños, que están allí muy atentos y muy pendientes? Hoy la Maerosa les tiene una hermosa canción que la vamos a cantar todos juntos. ¿Recuerdan la canción del arco iris? ¿Recuerdan? ¡Ah, sí! Cuando llueve, ¿qué pasa cuando llueve? ¡Ah, vamos a cantar la canción cuando llueve! Así como... Me gusta la lluvia porque cae del cielo, yo quiero que llueva. Un suave aguacero, me gusta la lluvia, porque cae del cielo, yo quiero que llueva. Un suave aguacero, y cuando llueve, sale el sol y se forma un hermoso arco iris de muchos colores. Amarillo, azul, rojo, verde, naranja, violeta y muchos colores más, mis niños. Y así vamos recordando esos colores que ya ustedes saben. Bueno, mis niños, la Maerosa se despide y les dice que los ama mucho y los tiene dentro del corazón. ¡Besito! ¡Hasta la próxima clase!